31 de agosto, bueno, día empezando, día de la, de Santa Rosa, así que felicidades, allá ya no hay piedra, ya el otro año pues nos tocará ir y celebrar esa fiesta tan particular y tan bonita en ese pues corregimiento del distrito de Macaracas, también en Cumplecheila, Melania Martínez, de Francia, así que hasta KW Continente, oye, que se nos pasó, hoy es el Día Mundial de la Solidaridad, yo creo que nunca mejor que celebrarlo en un año como este, en el año donde todos estamos necesitando los de los unos, de los otros, el que no necesita apoyo médico, plasma, sangre, necesita pues una voz amiga en medio de esta soledad, alguien necesita pues una mano que le recuerde que vivimos en un mundo donde todos estamos entrelazados los unos con los otros y es eso, la vida va de eso, eso es lo único que nos llena. Vamos a 1848, porque ustedes saben que Colombia y México tuvieron un día una frontera, pues, ¿por qué? Porque todo el ismo centroamericano perteneció un poco de tiempo a México, después se hicieron una sola república y bueno, ¿cómo se empieza a resquebrajar? En Costa Rica, un día como hoy, decide pues salirse de esta federación centroamericana y pues ser el país independiente, ahí lo tienes a Juan Santa María, su héroe nacional, que hoy pues le dice adiós a los restos de Centroamérica, pues ese sueño de Morazán, alguien que lo entendió, bueno, que vivía en David, que ese hondureño que era una especie de James Bond, que iba de un lado al otro en América Central, la unió mal, la pudo amalgamar un tiempo, pero pues la perdió. ¿Qué ocurre cuando Costa Rica deja de ser parte del ismo de la República Federada Centroamericana? Bueno, Colombia en un acto de bondad le regala pues gran parte de la costa pacífica de ellos, que en verdad era nuestra, y ahí pues empieza esa de blake que los departamentos colombianos, pues pedazos del territorio panameño dejan de serlo. Vamos a 1864 porque en el marco de la guerra civil de los Estados Unidos, un día como hoy, los julionistas, este señor pues en el sur era una especie del cuco, pues le llaman William Sherman, bueno, el tanque más importante de la Segunda Guerra Mundial, llevaba su nombre, pues este hombre lleva a cabo una, él lo llamó la campaña del desierto, y en qué llega hasta Atlanta y la sitia. Bueno, yo creo que nadie lo ha demostrado y lo ha presentado tan hermosamente ese sitio de Atlanta como en lo que el viento se llevó. Uno de las películas tiene que entenderlas en la época donde se filmaron, y los libros en la época en los cuales se escribieron. Bueno, pues tratar de satanizar lo que el viento se llevó, que no olvidemos que es un libro, pues, en el medio de los periodos, una película filmada entre guerras, estrenada el 15 de septiembre de 1939, pues con una ideología que era la preponderante. Bueno, ahora pues la han sacado de ese clásico del cine de lo que es, por esa denigración que tiene hacia las personas afrodescendientes. Pero este señor, pues, por muchos años, William Sherman fue una especie de palabra sucia, era como el duque de Alba en Holanda. Pues en esos territorios antiguos de Holanda y Bélgica, pues uno decir, más, hay una palabra en holandés que es el duque de Alba, que es enterrar a alguien, amarrarlo a un palo y dejar que la marea se encargue de él. Aquí se usó esa forma de fusilamiento con agua por parte de los españoles durante la época de la colonia. Vamos a 1929, porque hablando de España, pues, en Algeciras, en el marco de la guerra de Marruecos, un general francés llamado Philippe Teng y un militar español llamado Miguel Primo de Rivera, pues trazan un plan para ir detrás de Abdelkrim, pues, una especie de luchador por la... Ahí lo tienen, de la independencia del Marruecos español y francés. Bueno, esta es la primera vez que se utiliza el desembarco de tropas y, pues, a la casa de Abdelkrim. Abdelkrim tiene que salir de ahí y termina muriendo en Egipto, en 1965. Vamos a 1925, porque un día como hoy, en las llamadas guerras bananeras, para que ustedes entiendan la mentalidad que tenían los Estados Unidos, bueno, no son estos, hacia el resto de América Latina. Bueno, abandonan Haití después de 10 años de ocupación. ¿Qué ocurrió aquí? Pues, los haitianos tenían deudas con bancos americanos y, en ese momento, la República Dominicana, Nicaragua, Haití, pues, la idea de los americanos era buscar los soldados, coger la aduana, cobrar su plata y, cuando terminaron de cobrar su plata, irse. Haití, Haití no olvidemos que esa pobre isla, pues, la exprimieron hasta que ya no salió nada. Tanto así que, bueno, sigue siendo el país más pobre de todo el hemisferio occidental. La deuda de Francia con Haití, o de Haití con Francia, este pobre país no la terminó de pagar entre 1820 y 1947. Para darles una idea de cómo tú vas a desarrollar un país si una potencia hegemónica te quita hasta el último centavo. Ya no una, sino dos. Vamos a 1928 porque Mustafa Kemal, un hombre que vale la pena entenderlo, un hombre que yo creo que es el gran modernizador de la Turquía moderna. ¿Cómo pasas de ser un imperio de 400 años en todo el área del Medio Oriente? Nada, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, estos jóvenes árabes dijeron, nosotros no podemos avanzar un país si no damos un paso adelante. Uno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia Europa o hacia Asia? La decisión era hacia Europa, uno. Así que vamos a adoptar el alfabeto latino. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en el lado contrario. Imagínense que un presidente de Panamá diga, nosotros vamos a adoptar el alfabeto chino. Así de sencillo y así de claro. Una cosa es enseñarle a los niños, pero otra cosa es hacerlo con toda la población. Bueno, así lo hicieron y así, pues, uno de los pasos hacia adelante, pues, otro de los pasos diferenciadores era adoptar el RAC, la bebida alcohólica. Incluso, pues, el señor Mustafa Kemal muere de cirrosis. Parece que le gustaba el pimpe. Y todo eso, pues, para diferenciarse de todos los países del Medio Oriente. Vamos a 1939, porque un día como hoy, pues, Aleacta Est, dicen los romanos, la suerte está echada. Los nazis, pues, agarran, disfrazan a presos de soldados polacos, atacan una estación de radio. Y eso le da la excusa a Hitler para invadir Polonia e iniciar la Segunda Guerra Mundial. A las 3 y 45 de la mañana, pues, un cañonazo frente a la ciudad de Dansk, por parte de un barco norteamericano, un barco alemán, pues, es el primer cañonazo. Y las balas y las bombas no terminan hasta exactamente seis años después, cuando se firma esta paz en el acorazado Missouri, en la bahía de Tokio, en 1945. Vamos a 1971, porque un día como hoy, el señor Nixon, pues, ahí lo ven, pues, hableva la apuesta en Vietnam, que dice, hay que buscar los santuarios del Viet Cong en Camboya. Bueno, ¿y qué hace eso? Pues, echa el reguero de pólvora a todo el sudeste asiático. Primero fueron las tropas vietnamitas del sur, las que entran en Camboya. Los americanos les toca tomarse un ancerro, la cota 672, que el mundo conocería como la Hamburger Hill, la colina hamburguesa. Vamos a 2016, porque hablando de desastres, un día como hoy, esta mujer, Dilma Rousseff, es destituida como presidenta de Brasil, en ese crache y en ese acoso de los medios, que el caiga quien caiga y el compañía. Esta señora la destituyen y todavía no la han podido meter ni una hora en la cárcel, porque nadie ha sabido por qué la destituyeron. Pero, ahí está, de premio de consolación, a Brasil le toca, pues, ahora el señor Jair Bolsonaro. Una especie de, bueno, de militarote de derechas que nadie tampoco sabe qué pata parece el huevo.